Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y en Instagram arroba gerenciaparatodos. Hoy vamos a conversar nuevamente con nuestros amigos de la Alianza Francesa, con el señor Jean-Luc Cuat, quien es director de la Alianza Francesa del Núcleo de la Tabona, sobre un tema que fue de muchísimo interés y es el de las certificaciones que se pueden lograr a través de la Alianza Francesa y también entiendo del gobierno francés, para con esa certificación poder trabajar en Francia o poder realizar estudios de alto nivel en Francia. Por favor, quisiera que nos comentaras esas ventajas. Sí, cómo no. Sí, aparte de mi trabajo de dirección en la Alianza Francesa de la Tabona, yo soy el responsable de las certificaciones a nivel de Caracas, de la Alianza Francesa de Caracas. Y tenemos dos propuestas, tenemos dos tipos de exámenes. El primero se llama el DELF y el DALF, Diploma de Estudio en Lengua Francesa y el Diploma Avanzado en Lengua Francesa, que proponemos tres veces al año. Actualmente tenemos una sesión que está abierta, cualquier persona que se quiera inscribir lo puede hacer actualmente sin ningún problema y vamos a tener las presentaciones durante el mes de marzo. Este examen es un examen del gobierno francés y está reconocido en todos los países del mundo y permite justamente tener una certificación para poder emigrar, estudiar o trabajar en una empresa francesa. Aparte de este examen, tenemos un test que es un poquito distinto. Es un examen que va a determinar cuál es el nivel del estudiante, si es un nivel elemental, un nivel intermedio o un nivel avanzado. Y estos test se llaman TCF, TCF Quebec, TF y estos exámenes los estamos proponiendo seis veces al año y lo bueno tenemos con estos exámenes la posibilidad de presentarlo de una manera individual. Es decir, que una persona que está muy apurada, que necesita irse del país tres meses después o cuatro para estudiar en la universidad francesa, lo puede presentar en dos, tres semanas aquí sin problema. Es interesante también, queremos comprobar esta información en cuanto a una persona que tiene un título, por ejemplo, de bachiller venezolano y quiere ingresar a una universidad en Francia, puede hacerlo sin ningún problema una vez que presente los exámenes de certificación de suficiencia del idioma francés, porque el título venezolano es reconocido por el Ministerio de Educación allá en Francia. Claro, el título es exactamente reconocido, pero lo que se le va a exigir, digamos, al estudiante es un buen nivel de francés y lo mínimo es un nivel intermedio avanzado o un avanzado. Si uno tiene, por ejemplo, un C2, que es el nivel más alto, uno directamente de su casa se puede inscribir por internet a una universidad francesa sin ningún tipo de problema. Y lo otro interesante es que, claro, siendo las universidades francesas gratuitas, pues una gran ventaja comparativa con respecto a estudiar en otros países. Sí, cómo no. Y como estábamos hablando anteriormente, lo bueno, aparte de la universidad gratuita, hay mucho más otras ayudas. Por ejemplo, el gobierno francés permite al estudiante extranjero trabajar hasta 20 horas semanal. Además, hay una ayuda en relación al alquiler de su vivienda. El gobierno lo va a ayudar. Y mucho más ayudas, becas también, si el ingreso es inferior a un monto bien preciso. Entonces, de verdad, el gobierno francés está haciendo todo para que el estudiante extranjero sea más contento. Muy interesante para todas las personas que nos ven buscar esta información en nuestro generador de caracteres. Está la información de la página web correspondiente para que puedan aprovechar estas ventajas. Muchísimas gracias, Jean-Luc, por darnos esta información tan interesante. Ustedes, amigos, gracias por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela.